Voy a cantar unos versos de algo marrón que pasó Del rayo para el marjito un hombre se suicidó por una mujer que rodeó Y el hombre se suicidó Ramón se llamaba el joven desde el que yo voy a hablar Que se pasea donde quiera un hombre muy popular Pero él no es súper bueno La vida me dejó a cruzar La gente andaba contenta como meses anteriores Todo va a ser recibido para hacer de los hombres Una bola celebrada Los años en área con flores A terminarse la fiesta contento se despidió Junto con un buen amigo Que no entendía la razón Y el salto de tantos tiros El de mi corazón El de mi corazón Cuando su padre llegó no hallaba ni que pensar De ver a su hijo tendido Como un hombre quiso llorar Pero en su intención En su muerte voy a vendar Que Diosito lo perdone por todo lo que pasó Y la mujer que quería Y la mujer que quería De esa guerra se fugó Y la mujer que quería Porque el señor de su gobierno Algo que el padre jugó Y lo económico Que stigma Perdón A la mujer que la persona A la mujer que hay Que una mujer 승iní Y la mujer que no le murió Con el hombre que en su vida Y toda mujer que... de una mujer que se asesino que Dios y con los peores estamos en YouTube como el Chalimocho compa, y de ser un paro compa y por el amor de Chalino Sánchez, compa